hola qué tal a todos para nuestra receta de hoy vamos a necesitar carne de cerdo puede ser una libra o dos según el número de personas que estén en su casa también vamos a necesitar pulpa de curva y fécula de maíz o maicena yo acá tengo pues esta tradicional comercial pero ustedes pueden conseguir fécula de maíz lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestra licuadora y agregar la pulpa de la fruta que escojamos pues en este momento nosotros tenemos curva pero también lo podrían hacer con maracuyá o alguna otra fruta que les guste entonces acá la tenemos y le vamos a agregar un poco de agua y vamos a proceder a licuar aproximadamente un minuto para que toda la fruta se integre muy bien con el agua y si de pronto está congelada pues se deshaga súper bien como les dije pueden usar la fruta que ustedes deseen el siguiente paso ya será a gusto más personal hay quienes les gusta sentir las semillas en las salsas a mí en lo personal no me gusta por eso la voy a pasar por un colador para separar todo el líquido de las semillas pero como les dije ustedes si quieren pueden hacerlo o si no pueden diluir ya la maicena directamente ahí pero si yo les recomiendo que lo hagan porque como pueden ver si quedan bastantes semillas entonces a veces es un poco molesto el siguiente paso es mezclar la fécula de maíz con la pulpa de la fruta que ya hemos licuado con el resultado que nos salió pero es muy importante que cuando mezclen esto la pulpa la fruta esté completamente fría para que se pueda disolver muy bien la fécula de maíz y luego si pueden prender la estufa y la pueden poner a cocinar a medida que ustedes van revolviendo van a ver cómo la salsa se va espesando esta es la clave mi esposo es el experto en las salsas y él siempre las hace así y la verdad es que quedan súper espesitas súper deliciosas entonces este es un tip que les puedo dar agreguen la fécula cuando la mezcla esté fría no cuando la tengan ya calentando en la olla sino esperan un poquito también pueden agregar acá como ven azúcar al gusto y van probando la cantidad de fécula de maíz también pueden ir mirando nosotros agregamos media cucharada esta es la textura que a nosotros nos gusta y así espesita es que debe quedar por otro lado acá ya tengo la carne pues sazonada con ajo en polvo sal y lo que ustedes gusten aplicarla a su carne y la vamos a poner a sellar o a fritar en una paila esto lo pueden ir haciendo también mientras van haciendo su salsa con eso tienen las dos preparaciones al tiempo finalmente este fue nuestro resultado estaba realmente delicioso yo les recomiendo muchísimo esta receta súper fácil de hacerla pueden hacer para una ocasión especial o cuando quieran comer algo rico estas salsas frutales van muy bien con las carnes blancas lo que es carne de cerdo pollo y pescado entonces yo los animo y pueden explorar un poco su creatividad para emplatar pero de verdad estaba súper rico lo pueden acompañar con un arroz y una ensalada después de comer súper delicioso pues obviamente hay que arreglar la cocina mi esposo cocinó entonces yo voy a lavar la losa y a limpiar un poquito la estufa para dejar todo impecable entonces espero que me acompañen y también se motiven que no se motiven Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.